Sidney, guión la aerolínea Air New Guinea informó del hallazgo del cadáver de un pasajero. Tras el accidente de uno de sus aviones, que se salió de la pista de aterrizaje, y terminó en una laguna costera de los Estados Federados de Micronesia. Después del incidente, a través de la cuenta de Facebook de Air New Guinea, se difundió que los 35 pasajeros y la tripulación, formada por 12 personas, fueron evacuadas del avión sin problemas y estaban recibiendo asistencia médica, aunque los submarinistas que rastreaban la laguna Chuk, en donde ocurrió el accidente, hallaron los restos de este hombre. Que según un comunicado de la aerolínea había sido reportado como desaparecido, el incidente del avión, un Boeing 737-800, tenía programado hacer escala en el aeropuerto de Chuk, en la isla de Güeno, en Micronesia. Cuando la maniobra de aproximación a la pista de aterrizaje, concluyó en las aguas anexas al aeródromo, las autoridades y la aerolínea de Air New Guinea, la compañía de bandera de Papua Nueva Guinea han abierto una investigación para aclarar el siniestro, del que todavía se desconocen las causas. Guión con información. Guión con información.